Esto es Costa del Este Esto es Costa del Este Esto es Costa del Este Acaso supone que Allá vamos a guardar un toque de hunders Este vez de mar Vemos a ver Hay caramitas Allá está el auto Y allá un bicho que vuela Esa es la bicha que vuela Esa es la bicha que vuela Esa es la bicha que vuela Esa no la sabes que ya no pongo Es que venga atrás ¿Eh? Sí